La idea de visibilizar la cooperativa, las historias y que haya un acercamiento con el público, quizás también tan lejano como yo en ese momento, y las chicas, para desestigmatizar todo esto de que si sos travesti sos prostituta, delincuente, drogadicta. Y ahí fue que todas aceptaron y ahí me junté muchas veces con Dani para que me cuente más de este universo, y después con cada una también, y ahí vi como cada una podía contar una parte de toda esta realidad de ellas. Me auto percibo como una travesti, una travesti que ha trascendido distintos tipos de cuestiones en el género, sociales, culturales y políticas. Y desde ese lugar me auto percibo como una mirada política sudamericana, sudaca, como una travesti. Y desde ese lugar, así como nos ha pasado a nosotras, es una manera de visibilizar y de romper los conceptos hegemónicos, patriarcales, machistas, heteronormados, esos conceptos que nos han oprimido tantos tiempos a nuestra Argentina, para cuestionar el sistema y para que de una vez por todas podamos ser quienes somos. La cooperativa trans creo que crece a partir de todos unos sueños de que somos personas ante nada y que creemos que todo puede ser posible. O sea, desde la ley de género, que como bien dice Dani, que también tiene parte para que todos los cuerpos, que nuestras identidades sean vistas como personas, como seres humanos y no como la prostitución, la negación de un ser, ¿no es cierto? Porque yo creo que la identidad es lo más fuerte. Por eso la cooperativa lo que hace es obras artísticas, o sea, de teatro, canto, baile, para poder incluir a otras personas que quizás están en la prostitución, que no tienen otra salida y junto a ella y otras chicas que se fueron sumando empezamos a transitar sobre talleres. Ella también es profesora de teatro y empezó a brindar esa herramienta para todas las que venían desde la calle y de ser alguien, ¿no es cierto? De poder nacer y crecer con un oficio, porque yo creo que ser artista es una parte integral, es una parte gloriosa del ser humano. Es enorme la satisfacción que sentimos, que nuestra lucha sea visible, que en todas partes del mundo ya empezó a rodar esta película y toda la gente empieza a aceptarlo de muy buena forma, porque estamos tratando de colaborar con la sociedad, de incluirnos y de incluir a la sociedad. Yo en una parte digo, ¿por qué tengo que respetar a la otra persona si la otra persona no me respeta? Entonces es de construir para enlazar y abrazar a todas las personas. Creo en eso, eso es la cooperativa, ¿no es cierto? Gracias por ver el video.